En esta noche Dios quiere que sepas, yo sé que estás cansado, ya estás listo para dormir, pero antes que lo hagas, tú tienes mucho pasando en tu vida, tienes muchas cosas en tu mente y no te van a dejar descansar, Señor, aún tú no me has buscado, tú no has hablado conmigo, en esta noche habla conmigo, deja tus luchas, tus anhelos, tus necesidades y también todo aquello que guardas en tu corazón, déjalo en mis manos poderosas, porque yo me encargaré de todo, y tú podrás dormir en paz y tranquilidad, recuerda, sé paciente, sé paciente cuando las cosas no marchan a tu tiempo, yo sé cuál es el momento preciso para realizar los milagros en tu vida, vive cada día con la certeza de que mi tiempo es perfecto, aunque sea difícil el proceso, trata de disfrutarlo, porque saldrás victorioso y completamente renovado, te estoy preparando para una bendición grande, duerme tranquilo, yo estoy en control, duerme en paz, yo estoy obrando, yo estoy en control, 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 Gracias por ver el video